Hola, soy Daniel Antenucci, vicerector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos generando una base de voluntarios para poner a disposición de distintos estamentos públicos en esta circunstancia de pandemia que nos involucra a todos. Necesitamos de tu sabiduría, de tu voluntad, de tus manos, de tus ganas para poner a disposición de nuestra sociedad. Contamos con vos y la sociedad sabe que cuenta con nosotros, con nuestra comunidad y con la universidad pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!